Perfecto, ahí está. Les vamos a compartir entonces y vamos a seguir con el trabajo de nuestro cuestionario. Pregunta número nueve. Realiza una, la nueve nos toca, ¿no? ¿Qué define? ¿Qué es un currículum vitae? Ok, vamos entonces. Un currículum vitae, chicos, ¿qué es? ¿Alguien? Currículum. Es una hoja de vida, ¿ya? Es una hoja de vida. Es un resumen de los, es un resumen de los estudios, méritos, cargos, premios, etcétera, y formación académica y laboral de una persona. Eso pongamos, ¿ya? Entonces, defina qué es currículum vitae. Vamos a utilizar. A ver, le voy a cambiar el color del texto o le voy a poner un subrayado para que ustedes sepan que esto es la respuesta, ¿de acuerdo? Si no, se van perdiendo ahí. ¿De acuerdo? Es una hoja, es una hoja de vida. Un resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académico. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Nos dice, una, realizar una rueda de atributos sobre las opciones que se presentan en Canva para crear un currículum. Ok, en Canva tenemos opciones. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco opciones. Por lo tanto, voy a hacer un organizador gráfico. A ver, déjenme ver. Rueda de atributos. Ok, miren, les voy a hacer una rueda de atributos. Voy a tomar un elemento que yo tengo acá. Y, basado en esto, le vamos a hacer la rueda de atributos. No lo voy a hacer con el elemento de, 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 insertando una, un SmartArt, porque me ocupo un poco más de espacio, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a hacer así, pero le voy a redimensionar. Ok. Vamos a cortar. Listo. Miren, es una captura de pantalla. Estoy cortando. Como ustedes van a trabajar en su cuaderno, pues ya saben, rueda de atributos lo pueden colocar a sí mismo. Ya está. Listo, chicos. Ahí está. Y de esta manera, yo utilizo el espacio. Dime. Puedes subirle un ratito a la nueve, es que no avance a copiar, por favor. Ok, ahí está. No se preocupe. Ya. Ahí sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Este gráfico. Y mejor que se alcance a ver. Exacto, ahí está. Ya. Vamos con la once, rapidísimo. Yo me voy adelantando un poquito porque necesito. A ver, vamos con la once. Nos dicen que es una presentación. Ah, eso es fácil. Ahí vayanle copiando. Ay, no, 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 no. Antes de que vuelva a ser la misma cosa, ya ven. Casi, casi, chicos, casi. Cometemos el mismo error dos veces. No, 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 no. Gracias. Gracias. Es un, no es una. Ahí está entonces, preguntas 9, 10 y 11. A la respuesta de la pregunta 11 también le vamos a poner con un subrayado para que se note y haya diferencia. ¿Me avisan entonces, por favor? Ahí estamos, muy bien. ¿Ahí está bien? A ver, bajemos un poquito por si acaso. Ya, ahí está. Ahí alcanzan, a ver, ¿ya? De acuerdo. Vamos entonces ahora desde la pregunta 14, la 15 y estamos listos para hacer la 16. Ahí están preguntas 14, 15 y vamos a realizar la 16.